Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de amistad y de conocimiento hoy con el Weekly Market Report de criptomonedas para principiantes. Desde San José de Costa Rica les reporta Rafa Vilagut al ser 25 de enero del 2021. Los últimos episodios de nuestro canal fueron el jueves Crack Boom en los Estados Unidos. La bolsa puede explotar hacia arriba y esto lo explicamos ahí. Y el viernes un pool sin exclusiones como es Mining City o Ciudad Minera con el cual somos aliados. El sábado jubilados que consuman una reflexión sobre las personas adultas mayores y la nueva etapa de jubilación. En el día de ayer se lo dedicamos a la juventud y a los 38 años del aniversario de la Apple Macintosh. El día de hoy es el reporte semanal del movimiento La Segunda Oportunidad del cual orgullosamente formo parte. El contenido de este webinar el cual puede oír en el podcast de su preferencia y es el número 169 Bitcoin listo ahora para los nuevos máximos históricos. Después de dos semanas de estar con su precio subiendo y bajando. Este reporte es para personas que quieran aprender y que no tengan mucha experiencia en Bitcoin y también en la minería de Bitcoin. Hacemos énfasis sobre la blockchain y el Bitcoin, lo cual es nuestra especialidad. Reporte semanal de la semana del día 18 al 24 de enero del 2021. La vida continúa. Máximos históricos de ETH y de Link. Ha sido desenfrenado desde el cambio del 2021 y durante el último periodo de 30 días. Chainlink ha sido uno de los activos de más buen rendimiento en los gráficos. Mientras mejora el pronóstico para el Bitcoin en el Forecast de Wallet Investor para Bitcoin Ball, nuestra moneda preferida en el año 2020 continúa desmejorando. Se le contamos todo en este episodio. Si tiene paciencia para llegar hacia el final. En el canal RALVIP ya somos 448 suscriptores y creciendo. Bienvenidos los nuevos suscriptores y suscriptoras. También bienvenidos sus observaciones y sus comentarios a nuestro canal RALVIP de YouTube. Este reporte lo pueden descargar completamente gratis desde la página de Academia.edu, Rafael Vilaguz, Universidad de Costa Rica, Ciudad de la Investigación. Entre las noticias relevantes, una empresa de cigarros electrónicos usa la blockchain para combatir falsificaciones. Y cada vez son más las empresas que en su cadena de suministro utilizan la blockchain para ahorrarse un montón de dinero y para asegurar la calidad o agregar valor. Ha salido publicado hoy el último reporte de la Digital Mining Organization que se llama Blockchain Mail del día 25 de enero, volumen número 39, con noticias sumamente interesantes de la última semana. Como es que los nodos del Bitcoin están en récord históricos. También las ganancias de los mineros de Bitcoin alcanzan 200 billones de dólares y se han duplicado en dos años. Noticias muy interesantes que pueden consultar en la World Digital Mining Organization, que publica un reporte semanal cada lunes o martes, no tienen una fecha fija. Sobre la empresa de minería estadounidense que cotiza en la bolsa, hay una noticia de que han comprado 150 millones en Bitcoin. El director ejecutivo Merrick Okamoto dijo en un comunicado que la compra de Bitcoins acelera la transformación de su empresa de minería SHA-256 de Bitcoins en una opción de inversión de Bitcoins puramente para los comerciantes de Wall Street hambrientos de criptomonedas. Es decir, aquí hay dos formas en que las personas pueden beneficiarse. La primera es minando los Bitcoins y la segunda es comprando acciones de una empresa que mina Bitcoins. La ventaja de una empresa que cotiza en la bolsa es que es completamente transparente, ya que está obligada a presentar estados financieros completos auditados cada tres meses. La firma que cotiza en el Nasdaq de Nueva York dijo hoy que compró criptomoneda a través de la tienda institucional de NIDIC. Marathon es la última empresa que cotiza en la bolsa en intercambiar una tesorería en efectivo por Bitcoin. Con 4,812 Bitcoin ahora en sus libros, una de las más grandes en el tamaño por la inversión. Comenzamos a ver, según CoinMarketCap, las principales monedas del ecosistema cripto y los últimos 14 días porque este es un reporte semanal. Por lo tanto, del día 11 al día 18 son la semana pasada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no, al día 17 y del día 18 al día 24 son los últimos 7 días. Como vemos, el Bitcoin ha estado oscilando en las semanas anteriores en máximos históricos. Sin embargo, estos últimos 14 días no ha alcanzado ningún nuevo máximo histórico, pero pareciera que ya está listo para alcanzar un nuevo máximo histórico. En la información de CoinMarketCap también vemos el precio de apertura open, el precio más alto, el precio bajo y el precio de cierre. También vemos el volumen y la capitalización de mercado. Así pues, es muy interesante irse familiarizando con las métricas y con las plataformas que llevan información de las criptomonedas, en este caso CoinMarketCap. Aquí tenemos de CoinPaprika el precio semanal del Bitcoin y como vemos, las últimas semanas, dos semanas, fue en rojo a la baja, pero las semanas anteriores fue al alza. Como vemos, esta gráfica de velas, esta gráfica de velas, esta de velas, esta de velas, una, dos, tres, cuatro, cinco semanas al alza y una corrección de dos semanas a la baja. Esa es la historia reciente del Bitcoin que tantas alegrías nos está causando a los mineros del Bitcoin, ya que el precio del 2018 fue sobrepasado con creces desde el año de, desde diciembre del 2020 y de enero del 2021. Según la gente de Crypto News, la estrategia Bitcoin tiene más probabilidades de tener éxito a largo plazo que ETH. Sin embargo, la segunda criptomoneda ETH de la cadena de Ethereum sigue dando bastantes novedades. En este caso tenemos de CoinMarketCap los precios de las últimas dos semanas diarias de la cadena ETH, la cual acaba de alcanzar un máximo histórico. Aquí tenemos la gráfica de CoinPaprika de la moneda ETH de la cadena Ethereum que acaba de alcanzar máximos históricos. Los anteriores estaban aquí en el 2018 y finalmente alcanzamos máximos históricos. Por lo tanto, la gente de Cointelegraph ETH alcanza un nuevo máximo histórico lo publicaron hace tres horas, que viene a continuación para Ethereum luego de un 100% de ganancia en enero. ¿Por qué los traders dicen que Ethereum podría ver un retroceso de reflejo después de romper su pico de dos años? Y bueno, como hemos visto en el Bitcoin, es normal que en las tendencias alcistas haya correcciones. Y por lo tanto, todo el mundo quiere especular y adivinar el futuro. En tercer lugar, según CoinMarketCap, tenemos en capitalización de mercado un estable coin en el cual no tiene mucho sentido ver los precios porque esta moneda está ligada al dólar estadounidense. Lo que sí tiene sentido para el Tether o el USDT es ver su capitalización de mercado y su número de transacciones, que es la primera moneda en cantidad de, en número de transacciones muy superior al Bitcoin. Aquí tenemos en este caso el volumen de el USDT de 84 billones de dólares y el volumen del Bitcoin de 48 billones de dólares. El volumen de Ethereum es de 36 billones de dólares. Por lo tanto, al ser la tercera moneda en capitalización de mercado, pero la primera moneda en volumen. Es una moneda muy interesante, muy importante y cada vez más personas, en lugar de cobrar en dólares y que sus empresas tengan que pagar altas comisiones y esperar tiempo de espera, como es los empleados que están fuera de su país de origen, a través del pago en USDT se hace muchísimo más rápido y se aprovechan las ventajas de la blockchain. En este caso vemos ahora la cuarta moneda, una moneda muy interesante, el Polkadot DOT, que ocupa el cuarto lugar en capitalización de mercado. Y aquí vemos el precio de las últimas 12 horas del DOT o Polkadot. Como quinta moneda, tenemos el XRP, que desde el año pasado ha tenido algunos problemas legales con la SEC y ha sido anunciada que iba a ser deslistada este año en muchos exchanges. Número 5, XRP. Y en este caso la gráfica del precio del XRP, vemos cómo se ha desmejorado desde el mes de diciembre con los problemas que ha tenido con la SEC. Y es que a nadie le gustan las monedas centralizadas. De puesto número 6 tenemos ADA Cardano, los últimos 14 días y el precio semanal de ADA según CoinPaprica. En séptimo lugar, otra moneda que ha batido el máximo histórico recientemente y es la de Chainlink, cuyas siglas son LINK. Aquí observamos el precio de apertura, el alto, el bajo y el cierre y el volumen y la capitalización de mercado. Es la séptima moneda de las 100 monedas más importantes según CoinMarketCap. Y de la gente de Amcrypto, después de haber registrado un nuevo máximo histórico que sigue para Chainlink, la cual alcanzó el máximo días después de que el activo registrara 26.60 en las listas. Este, el precio de cierre del día de ayer fue de 24.70 y aquí tenemos las gráficas con el precio semanal de ADA. LINK ha sido desenfrenado desde el cambio del 2021 y durante el último periodo de 30 días, ha sido uno de los activos o criptoactivos con más buen rendimiento en los gráficos. En el último mes, Chainlink se ha unido en más del 200% y su último rally podría haber dado un giro importante para el futuro del activo. Aquí tenemos la gráfica del Chainlink de precios diarios según CoinPaprica. De octavo lugar, tenemos al Litecoin que es llamado la plata de las criptomonedas. Es un proyecto, uno de los principales primeros proyectos después del Bitcoin y en este caso es un suministro de 84 millones de monedas. A diferencia del Bitcoin, del Bitcoin Cash, del Bitcoin Satoshi Vision y del Bitcoin Ball, que son proyectos de 21 millones de monedas. También a diferencia del Electric Cash, que es un proyecto que por ahora es de 21 millones de monedas, está en conceptualización y podrían aumentar la oferta. Pero en este caso, ahorita estamos hablando de Litecoin, LTC y muchas personas piensan que esta moneda está subvaluada y que va a subir mucho más. Tenemos las últimas semanas según CoinPaprica, en el cual estuvo subiendo durante cuatro semanas consecutivas. Después bajó, después subió y ahora está en estos niveles de precio. Como puesto número nueve, tenemos ahora al Bitcoin Cash, la cual ha ido bajando de lugar según el ranking de las 100 primeras monedas de CoinMarketCap. Se muestran los precios diarios de las últimas dos semanas y llama la atención de que el volumen ha ido en disminución, lo cual se refleja en la pérdida del lugar en la capitalización de mercado. Hemos querido comparar el precio diario del Bitcoin Cash, que es estas bandas que están acá, con el precio del Bitcoin Satoshi Vision, que es esta línea celeste y el precio del Bitcoin Ball, que en este caso es la línea amarillita. De manera que el Bitcoin Cash con respecto al Bitcoin ha perdido un 47.45% desde el mes de agosto del 2020. El Bitcoin Satoshi Vision ha perdido un 73.16% con respecto al Bitcoin y el Bitcoin Ball, el más afectado de todos, ha perdido un 96% con respecto al Bitcoin. De puesto número 10 está la moneda Binance Coin BNB y es que los exchanges quieren tener sus monedas o los mineros quieren tener sus criptomonedas. Todo el mundo quiere lanzar su criptomonedas, hasta el señor Max y Stacy Report, él ha sacado dos criptomonedas. Por eso el inventor y amigo nuestro, Eyal Abramovich, ha lanzado desde el 2019 dos criptomonedas de su autoría y además centralizadas, que son el Bitcoin Ball, que voy a hablar un poco más de él, y el Electric Cash, que en esta oportunidad no voy a decir nada del Electric Cash, pero tengo episodios dedicados al Electric Cash o el Cash por si alguien los quiere revisar. De puesto número 15, el Bitcoin Satoshi Vision, que es un hard fork del Bitcoin Cash en el año de 2018. Y aquí tenemos, en este caso, los últimos 14 días del precio del Satoshi Vision, su volumen, su capitalización de mercado, que lo ubica como la 15 moneda más importante de las top 100 monedas. Y aquí vemos, en gráficas diarias del precio del Bitcoin Satoshi Vision, la visión de Satoshi, la cual se ve la gran volatilidad que ha tenido esta moneda y ha perdido incluso, en cuanto a recompensas mineras, ha perdido terreno. El Bitcoin Ball, al cual le dediqué un libro en mayo del 2020, titulado Hit Hub de Bitcoin a Bitcoin Ball, y fue nuestra principal moneda para minar por los altos rendimientos que tuvo hasta el mes de agosto del 2020. Sin embargo, una cantidad de malas decisiones encadenadas han hecho que la moneda no logre recuperarse y esté muy lejos de su máximo histórico de 491.30 dólares el 3 de agosto del 2020. Según el ranking de Coin Paprika, el Bitcoin Ball se ubica en el lugar número 50, por debajo de la moneda BUSD de Binance US Dólar, y por encima de la moneda LRON. Con un precio de 67.82, una capitalización de mercado, que se las voy a mostrar mejor en el explorador, y unos volúmenes cada vez más bajos. Aquí tenemos, según CoinMarketCap, el Bitcoin Ball, sus últimas cotizaciones diarias. En CoinMarketCap sí aparece la cotización del Bitcoin Ball, pero no aparece la capitalización de mercado. Como ven, aquí es cero patatero. A pesar de que desde el mes de abril, el señor Eyal Abramovich prometió en un lindo video que iba a salir el Bitcoin Ball en la capitalización de CoinMarketCap. Esto ha sido pura, ¿cómo decirlo? No se ha hecho realidad. Tiene un gran retraso, por no decir que ha sido una mentira. Bueno, aquí tenemos también que esta moneda tiene volúmenes realmente bajos de 5 millones de dólares, y realmente la gente necesita una moneda que se utilice y que tenga un buen ranking. En la semana pasada, el forecast para 12 meses del Bitcoin Ball, a un precio similar, era de 5.48 dólares dentro de un año. Sin embargo, en el día de hoy, ha sido desmejorado el pronóstico, según la gente de Wallet Investor, y ellos están viendo al Bitcoin Ball dentro de 12 meses a 5.21 dólares. De cumplirse este pronóstico, no sería nada atractivo estar minando esta moneda. Ahora sí, vamos con el explorador del Bitcoin Ball, que es una moneda desde su bloque Génesis, el 7 de octubre del 2019, y que tiene como atributo principal la reversabilidad de la transacción en 144 bloques o 24 horas. Y es por eso que le hemos seguido haciendo seguimiento, porque tenemos esperanza de que se corrijan los errores del proyecto. Este proyecto es un proyecto todavía muy nuevo, y que el precio del Bitcoin Ball pueda aumentar. Además, los mismos robots que minan el Bitcoin Ball pueden minar el Bitcoin. Por lo tanto, las personas que estamos minando Bitcoin nos interesa cuál es la moneda más rentable para minar o la que da más altas recompensas. En este caso, desde el mes de diciembre, el Bitcoin está dando mayores recompensas mineras que el Bitcoin Ball, cuyo precio, según el explorador, al ser el día de hoy, a las 10 y 53 de la mañana, era de 67, 17 dólares. El número de billeteras, 32,121, el número total de transacciones, 744,608, y las monedas en circulación, 10,696,750 Bitcoin Ball. La recompensa es de 125 monedas cada 10 minutos, y la potencia de minería debería de reflejar 16.5 exohash, pero hubo algo muy inusual en el ambiente cripto, y es que de una forma inesperada, tomaron los exohash del Bitcoin Ball y se los pasaron al Bitcoin, dejándolo alrededor de un exohash. Lo que está marcando el explorador del Bitcoin Ball es que esta situación se ha mantenido desde el 7 de septiembre del 2020, y al momento de tomar los datos, estaba en 1.44 exohash por segundo. Por lo tanto, el precio incluye todo lo que está sucediendo en el mercado, ya sea conocido o desconocido. Y lo que es verdad es que en la gráfica de precios diarias del Bitcoin Ball, estamos muy lejos del máximo histórico, y desde el 2021 ha sido un mercado de osos completamente. Aquí tenemos el mes de diciembre, que tuvo una lenta recuperación, con noticias que se dieron en Puerto Vallarta, y con una noticia de stacking del Bitcoin Ball, para tener una nueva moneda que se llama el cash, o electric cash. Pero esto no dio resultado, y nuevamente el mercado del Bitcoin Ball, los últimos días ha sido un mercado de osos o bearish a la paja. Oportunidades que este analista ve para el Bitcoin Ball de poder mejorar. En primer lugar, devolver su potencia de minería de 16.5 exohash, o la que sea, que por cierto le pertenece a los Valtors que compraron un plan de minería de Bitcoin Ball, y no de quien la secuestró temporalmente por dos o tres meses, desde el 7 de septiembre de 2021, y que se han hecho los locos, no han dado noticias acerca de cuándo la van a devolver. Después, en segundo lugar, descentralizar la moneda, abrir su minería del Bitcoin Ball a otros pools mineros, como era antes del 28 de abril del 2020, en su primer hard fork. Según nos dijeron, desde hace varios meses, Huobi o BTC.com podrían estar interesados en la minería del Bitcoin Ball. En tercer lugar, educar mejor a las personas, al público en general, del uso de las tres claves del último Ford del 17 de noviembre del 2020, y también de la implantación en los exchanges de esta funcionalidad. Según yo tengo entendido, Liquid es el único exchange que ha implantado con éxito las tres llaves del Bitcoin Ball. Que se cumplan otras promesas, como la aparición de la capitalización de mercado del Bitcoin Ball en CoinMarketCap, que se hizo desde el mes de abril del 2020, la minería que anunció desde el espacio, ella la Abramovich, en junio del 2020, la campaña masiva de publicidad, la cual no hemos visto nunca, la minería fusionada que se anunció en el segundo whitepaper, versión 1.0 del Bitcoin Ball recientemente, y la cripto primera moneda cuántica. Y finalmente, mejorar la transparencia de los pilares del Bitcoin Ball, como son la Digital Mining Organization, que son las facilidades mineras, Electric Ball, que es la compañía fantasma, porque no conocemos página web, que encierra a los desarrolladores del Bitcoin Ball, del Electric Cash, y del proyecto del exchange de 14 pares. También mejorar la transparencia de Mining City, que el primer trimestre del 2020, anunciaba con bombos y platillos, cuántos eran los TeraHash vendidos, y cuál era la potencia global de minería del Bitcoin Ball, y esto lo hicieron hasta el mes de agosto y septiembre, y desde septiembre no tenemos la menor idea, de cuál es la potencia de minería real del Bitcoin Ball, y lo que ellos utilizan para calcular las recompensas mineras, son 11 Exo Cash. Pero según José Manuel Torres, que es doctor en criptología, él piensa que son 13.15 Exo Hash, y si sacamos las cuentas, deberían de ser 16.5 Exo Hash. El secreto mejor guardado de este 2021, es cuál es la potencia de minería, que tiene el Bitcoin Ball en Mining City. Por lo tanto, sería bueno que mediante rendición de cuentas, y detalles de la potencia de minería, de cada criptomoneda, del Bitcoin, del Bitcoin Ball, y del Electric Cash, cuántas son los números de granjas, que reciben servicio Mining City, a través de MindBest, cuáles son los tipos de robots, la última orden de compra de robots, que se hizo a nombre de MindBest, o de Mining City, el plan estratégico de expansión, y la participación en nuevas ferias internacionales, como la de Bitcoin en Los Ángeles, en el mes de abril del 2021, que según hemos estado informando, a finales de este mes, o sea, esta semana, confirman si se va a realizar, o no se va a realizar, por los problemas que hay de la pandemia sanitaria, en todo el mundo. ¿Te gustaría tener billeteras gratis sin comisión? El tener las criptomonedas en un exchange, es realmente peligroso, y como muestra un botón, de la gente de Japón, de Big Times, en la India, han habido problemas de fuga de información, de datos importantes, que fueron hackeados. Así pues, si a usted le gustaría comenzar a estudiar, aprender, a tener billeteras gratis, y que no se corre el peligro, de los exchanges, lo invitamos cordialmente, a las oportunidades de entrar en la criptoeconomía, completamente gratis. Los beneficios que podría tener son, la minería SHA de Bitcoin, al alcance de casi todo el mundo, billeteras digitales de Bitcoin, Bitcoin Ball, y Electric Cash, con cero comisión, para pasar dinero, entre un millón de usuarios, minería de otros altcoins, con futuro en 5 o 10 años, que son proyectos incipientes, además han prometido incorporar, al Bitcoin Cash, y al Bitcoin Satoshi Vision, ya que el mismo robot, o máquina que mina Bitcoin Ball, puede minar Bitcoin, puede minar Bitcoin Cash, y puede minar Bitcoin Satoshi Vision, además también puede minar Electric Cash, seis planes de minería, SHA256, desde 300 dólares, para todo el mundo, excepto para la gente, en los Estados Unidos, y para menores de edad, pre minería, a los 10 días, de activar su cuenta, educación minera, gratuita, y de blockchain, y de Bitcoin, si ustedes compran, el plan de, 126, Tera Hash, le van a regalar, un 10%, y van a obtener, 138 Tera Hash, por, en el caso, de que ustedes puedan, permitirse, el comprar un plan, de 12,600 dólares, posibilidades, de recomendar, la minería, SHA256, y de, sustituir ingresos, o de, incrementar ingresos, en todo caso, de ingresos adicionales, que no le va mal, a nadie, y la, cripto tarjeta, de débito, Dreambit, para poder utilizar, sus Bitcoin, o sus Bitcoin Ball, y, la empresa, estará trabajando, en su propio, exchange, con 14, pares, la forma, ideal, para poder iniciar, de una forma seria, y responsable, es solicitar, a un líder, del movimiento, la segunda oportunidad, su análisis, de necesidades, de Bitcoin, que es gratis, personal, confidencial, lo hacemos, vía Zoom, o vía WhatsApp, y dura, entre 15, a 30, minutitos, el panorama, del ecosistema, cripto, en el día de hoy, es verde, verdecito, con un Bitcoin, encima de los, 34,000 dólares, un ETH, en récord, históricos, y, el Bitcoin Ball, en este momento, en 67.13, según, estoy viendo, en mi, celular, de, blog, folio, esto es lo que, le quería comentar, en el día de hoy, pueden acceder, a mi página web, en link, tr, punto, e, arroba, r a, vilagud, Rafael, vilagud, y pueden pinchar aquí, el movimiento, la segunda oportunidad, para la minería, de Bitcoins, el WhatsApp, para poder hacer, su análisis, de necesidades, de Bitcoin, registrarse aquí, para tener, una cuenta gratuita, en Mining City, o en MindBest, y, poder, activarla, y comenzar a minar, sus Bitcoin, o su Bitcoin Ball, mis, ocho libros, que están a disposición, a la venta, en Kindle, Amazon, mi página, en inglés, para que la gente, que no hable castellano, también me conozca, y el blog, feliz y saludable, que tengo, doce años, de bloguero, con más de, 1.2 millones, de visitas, acumuladas, como podemos, ayudarle, desde el movimiento, la segunda oportunidad, deje sus comentarios, en el canal de Ralvi, o envíe, unas líneas, al, 506, 610, 8665, en Costa Rica, o por el Gmail, Rafael Vilagud, una ilustración, de lo que es la minería, del Bitcoin, y del Bitcoin Ball, para, 5 Tera Hash, que es, eh, un promedio, de 500 dólares, que, ha utilizado, para tener, 1,100 días, de 5 Tera Hash, si usted, los utiliza, para minar Bitcoin, estos son los resultados, que han habido, en el mes, de enero, superiores, al Bitcoin Ball, que ha tenido, unos resultados, eh, bastante, bajos, pero, que tenemos, en observación, porque, la mayoría, del año 2020, los resultados, de la minería, del Bitcoin Ball, fueron muy superiores, a la minería, del Bitcoin, y en este mundo, todo puede cambiar, y todo puede, voltearse, así que, hay que hacer, seguimiento, esta presentación, de reporte semanal, de la semana, del 18, al 24 de enero, ha sido, con carácter educativo, y académico, y nos representa, un consejo, de inversión, este documento, incluyendo adjuntos, contiene, información disponible, para el público, en general, y nuestra comunidad, de criptomineros, empresarios digitales, traders, y gente común, y corriente, del movimiento, la segunda oportunidad, y estas fuentes, han demostrado, ser confiables, a pesar de ello, no podemos garantizar, la integridad, o exactitud, de la información, todas mis opiniones, y estimaciones, son a la fecha, de publicación, y pueden variar, en cualquier momento, la información contenida, no es una producción, de resultados, ni asegura, ningún resultado, nuestro movimiento, la segunda oportunidad, no refleja, todos los riesgos, o otros temas relevantes, relacionados, con las inversiones, en los activos, mencionados, ni tampoco, con la compra, de planes, de minería, los cuales, no son considerados, una inversión, antes de realizar, cualquier, pago, los potenciales, inversores, o compradores, de planes, deben asegurarse, que comprenden, las condiciones, de inversión, o de minería, y cualquier riesgo, asociado, recomendamos, que se asesore, con un profesional, asesor financiero, independiente, así pues, muchísimas gracias, que tengan, una feliz semana, y, un inicio, del mes de febrero, espectacular, desde San José, de Costa Rica, Rafa, Vila, Guto, maintained, a t i a t i y